El mapa organoléptico del cacao Lo que aquí hemos hecho es definir los sabores, los aromas de los diferentes cacaos del ecuador Cada cacao va a tener características distintas Básicamente vamos a tener sabor a cacao, floral, frutal, nuez, dulce, amargo, pues el acidez y otras características del cacao En cada territorio del ecuador vamos a tener sabores distintos, complejos Podemos ver que estos sabores van a variar por el ADN, por la parte fenotípica, la altura, la cantidad de ríos que hay Si es húmedo, si es seco, vamos a tener, si tenemos bosque alrededor, vamos a tener diferentes tipos de sabores Esto sería en el territorio ecuatoriano Dada la complejidad del cacao ecuatoriano Hemos tenido que desarrollar la flor en los aromas y sabores del cacao Ya que como estamos en el trópico, cada día vamos a encontrar muchísimo más sabores y aromas en nuestro cacao Y cada persona, una de cada diez, es realmente una computadora perfecta para descubrir los diferentes sabores y aromas de los chocolates Y los cacaos que existen en el ecuador Ya que el ecuador tiene un ADN disperso y tiene moscatines cronales en todo el territorio ecuatoriano La única provincia que no produce cacao es la provincia de Tungurahua Pero igual en Tungurahua se hacen unos chocolates deliciosos Por origen biológico del cacao, con los diferentes estudios que hemos hecho Hemos encontrado una dispersión de ADN Y nuevos tipos de ADN que se encuentran en los diferentes sectores Esto está GPSeado, hay un KMZ donde se encuentran diferentes tipos y sabores de cacao a nivel nacional Esta expresión nos llevaría que el origen biológico del cacao sería Ecuador Y Azuní, cuya vena, no se inundó, no se incendió, no estuvo seco, no hubo desierto Por lo tanto tuvo la posibilidad de sobrevivir La forma que usamos para codificar y llegar a superárboles Que son árboles espectaculares, de gran productividad Es que no se enfermen, que produzcan mucho Y puedan aguantar los diferentes climas en cada uno de los territorios De esa manera llegamos a que el ADN y la parte fenotípica Estén en buenas condiciones en diferentes territorios Para no llevar material genético de un lugar a otro lugar El cacao es un pariente muy cercano de la papaya Al igual que es un pariente muy cercano de la soya y la uva Esto nos indica que el planeta, los continentes fueron uno solo en el pasado Químicamente el cacao, la teobromina y la cafeína son prácticamente exactos La cafeína tiene un carbón más Esto le hace diferente, lo podríamos procesar en un laboratorio Y convertir a la teobromina en cafeína o a la cafeína en teobromina Pero no es estable Esta condición específica de la teobromina Le hace un producto no muy tolerable para la mayoría de los animales existentes Quien le puede tolerar muy adecuadamente son los primates Y uno que otro mamífero como las ardillas Siendo para los perros, para los caballos, para los chivos, para las vacas Prácticamente un veneno ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo vamos a tener que en nuestra boca, nuestra lengua Va a funcionar que la parte salada va a estar en la punta de la lengua Como lo podemos ver La parte ácida va a estar alrededor de la lengua Y la parte dulce en la base de la lengua Y la amarga al final de la lengua De esa manera podemos detectar si los productos son agradables o no Y llegar al after taste El sabor después Aquí tenemos una colección de sabores y aromas de cacao y de café Que se han ido recolectando según las características del territorio y de la región Ya que muchas veces si hay plantas o árboles de otros sabores con otros aromas Van a cruzarse con el cacao Y muchas veces igual con el café Esta hoja es la hoja más grande que hemos encontrado de cacao Y vamos a encontrar muchísimos chocolates Una colección que tiene años Aproximadamente más de 15 años que se ha ido haciendo Diferentes cacaos de origen Pero básicamente todos los cacaos chocolates Utilizarían cacao ecuatoriano Aquí tenemos diferentes tipos de chocolates Las cuales son propietarios de empresas de cacao Que han venido y han donado al museo Para que lo podamos ver Los turistas lo puedan ver En esta estación vamos a encontrar un sinnúmero de premiaciones De una cantidad de certificados Que han otorgado a los grupos A nuestros grupos En todo el Ecuador y en muchas partes del mundo En agradecimiento Y en concursos Que se ha ganado Este cuadro nos va a indicar Cómo se trabajó en el proyecto En este cuadro vamos a ver Las estrategias para disminuir la cantidad de cadmio En el cacao Que es una preocupación especialmente De la comunidad económica europea Y cada día más en el mundo La cantidad de cadmio que estamos consumiendo En algunos seres humanos es que el cadmio igual es un metal pesado Que no da y no hace beneficio al ser humano Aquí en este cuadro vamos a ver Toda la historia del cacao Desde el año 5300 a.C. Aquí podemos ver La historia del chocolate y del cacao De la domesticación del cacao De 3300 años antes de Cristo A 5300 años Y cómo fue evolucionando Qué pasó en el año 1526 Qué pasó en el año 1528 Qué pasó en el 1632 En el 1646 En el 1657 En el 1659 En 1763 Hasta llegar A la época Actual En este punto Tenemos Que es parte de esta estación Tenemos una cantidad de material Que lo podemos llevar Para que nos ayude a producir Si lo queremos producir O como cultura general Cómo podemos Podemos tener cacao Café En buenas condiciones En nuestros territorios Al igual Mapas Que los podemos llevar Para cada día Tener muchísima más cultura Sobre lo que sería El producto cacao Aquí vamos a tener En esta estación Cómo es la flor del cacao La flor del cacao Es una flor muy pequeñita Como la punta del dedo de uno La cual es polinizada Por un mosquito Muy, 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 muy pequeño Muy, muy pequeño Luego se hace Una fruta muy grande Que tiene un musílago Como lo pueden ver Con muchas pepas Estas pepitas Le van a ayudar A fermentar Y vamos a fermentar El producto Hasta que podamos Estar listos Para que sea Chocolate Aquí podemos ver Una marquesina Una marquesina solar Es una marquesina Que es muy beneficioso Para la comunidad Puedes 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 Construirla Prácticamente En cualquier lado En la zona tropical Sea en la costa O sea En la Amazonía Ecuatoriana O De los trópicos A nivel mundial Aquí tenemos Las marquesinas híbridas Al igual Que la marquesina Que lleva Para la comunidad Que básicamente Es un plástico Esto costaría Más o menos 100 dólares Y es algo muy útil Para la comunidad Para poder secar El cacao Acá tenemos Una marquesina híbrida Que es con Polipropileno Que son muchísimo Más eficientes Que son tecnologías Ya mucho más modernas Acá en esta otra parte Tenemos Lo que es Un fermentador Vamos a ir Mes a mes Día a día Vamos a poder Normalmente Son de 20 quintales Vamos a poder Pasar El cacao De cada una De las bandejas De cada uno De estos bloques O estos cubos O estos cajones Vamos a pasar Poco a poco Hasta llegar Tres días Cuatro días Según la temperatura Donde esté el producto Hasta que llegue A una fermentación Adecuada Luego de eso Terminado esta parte Del proceso Vamos a pasar Al secado Tendríamos Desde la planta Que la vamos a sembrar Luego va a crecer Vamos a cosechar Vamos a tener Un cacao Fresco Fantástico Le vamos a poner Las fermentadoras Y luego Lo vamos a secar Para llegarle Al procesamiento En el cual Lo vamos a seleccionar A clasificar Para luego Tostar Y llevar A las siguientes etapas Del procesamiento De cacao Para que se convierta En chocolate Una vez Tostado Lo vamos a poner En diferentes tipos De molinos Y lo vamos a moler 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 Hasta que termina Siendo El famoso Chocolate Aquí tenemos El atlas Del cacao Del ecuador En este atlas Vamos a encontrar Más de 55 mil Productores En toda la república Del ecuador Toda la amazonía Y la costa ecuatoriana Este producto Tiene un libro Que está a la venta En aproximadamente 40 dólares ¡Gracias! Gracias por ver el video.